... Tranquilo, bien, culo fuera. Buena postura. ¡Métete a X, bien, intenta meterte a X. Bien, muy bien, bien, muy bien. Sigue así, lo haces muy bien. Muy bien. Vale, tranquilo. Intenta subir. Cogele la cabeza. Cuidado con la pierna, cuidado con la pierna. ¡Underhook derecho! ¡Underhook izquierdo! Bien. Bien, los dos pies dentro, bien. Bien. Intenta cogerle los underhooks. Acércate. ¡Shin to shin! ¡Shin to shin! Y bien pegado, gira adentro. ¡Raspale! Gira adentro y raspa. Bien, bien. ¡Arriba, arriba, arriba! Muy bien, muy bien, Jermas, muy bien. Sigue así. Bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!